Bueno, acá estamos en Las Pulgas, Bogotá, Colombia, y esto es más o menos el único puesto que medio aguanta, de todos los que he visto ahorita con 6-Up. Están grabando estas dos. Estamos en tomar tu juguete, creo que es el único puesto que van a ver hoy la pena, esta es la casería de hoy, no la viste Barri, mi hermano Barri Macías, y encima, se va a ver cómo es que se apreste. Es buena, pero bueno, este es el ladito, listo, vamos a ver que más, que ya no puede pasar todo. La parte donde no solo son figuras, sino maricaditas varias, este es tan, va, está re bueno, vamos a ver que el plátano queda. Ya estaba bien preso y nos llegó. ¿Cuál? 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 ¿Quién? Ah, pero no es que yo lo guarde. Ah, tan, va. Es un negocio. Hay una buena 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 buena. ¿Cuál? ¿Cuál? La ¿cuál? La campeona baja. ¿Cuál? Mejor.